Esto no es un programa de entrevistas al uso, es una entrevista a la carta, sin guión y sin red. Sabremos quién contesta, pero no quién pregunta. ¿Será el invitado? ¿Quién escoja a su entrevistador? Un nuevo giro al género de la entrevista. Entrevista a la carta, con Julia Otero. Muy pronto, estreno en la 1.